Omar de García La fábrica La fábrica Te voy a hacer la historia Bíblia, sensato pa' que la conozcan Y un y la mesa está servida La sobra está caliente Vení pa' sogar la boca Viste todo el mundo El taxi Sensato del patio Omar de García Queremos darle una bienvenida A todas las mujeres que hacen vino Por todo el mundo Yo la conocí en un taxi En camino al club Yo la conocí en un taxi En camino al club Me lo paró El taxi Me lo paró El taxi Me lo paró El taxi Me lo paró Lo paró como una mano Lo paró que yo la vi Yo, yo, yo me paré el taxi Yo, 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 yo me paré el taxi Ella está por un accidente No me importa si te es crazy No me importa si hace vino por ahí Yo, yo, yo me paré el taxi Yo, 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 yo me paré el taxi No me importa si es casada No la quiero viste hablando Yo no quiero que sea solo para mí Yo, yo, yo me paré el taxi Yo, 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 yo me paré el taxi Ella sabe de todo, 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 todo Ella sabe de todo, 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 todo Ella sabe de todo, 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 todo Ella sabe de todo, 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 todo En el taxi La conocí caminando por un bar street Estaba sexy Pero tan sexy Que por poquito arrollamos un tipo Y chocamos el taxi Era el chofer El que dijo Oye, mira esa mujer Está dura, dura, que dura Pero ya tú sabes que ella quiere efectivo Dinero, visa, que chula Lula Con culo de mula Y no le tengas duda Ella le saca todo el jugo a la uva Que hace vino Sí, hace vino Yo la conocí en un taxi En camino al club Yo la conocí en un taxi En camino al club Me lo paró El taxi Me lo paró El taxi Me lo paró El taxi Me lo paró Lo paró con una mano Lo paró que yo la vi Yo, yo, yo me paré el taxi Yo, 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 yo Yo me paré el taxi Ella sabe de todo No me importa si estáes lazy No me importa si ya este vino por ahí Yo, yo, yo me paré el taxi Yo, 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 yo Yo me paré el taxi No me importa si es casada No la quiero 20 Orlando Yo no quiero que sea solo para mí Yo, yo, yo me paré el taxi Yo, 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 yo Yo, yo me paré el taxi Ella sabe de todo Ella sabe de todo Y ya sabe de todo She, yo me paré el taxi Y ya sabe de todo Yo la conocí En un taxi yo la conocí Le dije, tú tienes novio Ella dijo que sí, ¿cómo así? Entonces, ¿qué tú haces por aquí? Tú me lo paraste El taxi, siéntate aquí, sí Can I get a kissy, can I get a jiki You look like a friki, dame cerebro y pinky Tú de dominiki, ¿qué pone kinky? You put it in places that I would never think it'd try Ella se bebe dos botellas de vino Para que se vea más fino y sea bueno para los intestinos Pero no, a ella lo que le gustan son los masculinos Para ella se le vino Ella se le vino No me importa si te es crazy No me importa si hace vino por ahí Yo, yo, yo me pare el taxi Yo, 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 yo me pare el taxi No me importa si es casada No la quiero brindanarme Yo no quiero que sea solo para mí Yo, yo, yo me pare el taxi Yo, 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 yo me pare el taxi Ella se le hace de todo, 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 todo Ella sabe de todo, 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 todo La fantástica de esto Le voy a hacer la historia bíblia Sensado pa' que la colocan Yuli la mesa está servida La sopa está caliente Vení pa' sobrar la boca Ella hace todo De todo, de todo, de todo Ella hace todo De todo, de todo, de todo Daña a mí la musa Que hace de todo, 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 todo Ella hace de todo, de todo, todo, todo Ella hace todo De todo, de todo, de todo DJ Chino Ella hace todo De todo, de todo, de todo DJ Chino Everything is just fine Why? Because she makes wine La Bush Everything is just fine Why? Because she makes wine Omani García